La zona rural de Puerto Varas, casi en el límite con la comuna de Los Muermos, es reconocida por sus siembras de papas y hortalizas. Los huertos familiares lentamente han ido creciendo para convertirse en opciones productivas para pequeños agricultores. Es el caso de la familia de María Genoveva Ullarzo. A sus 70 años, esta temporada obtuvo mil kilos de frambuesas en un cuarto de hectárea. Y no fue casualidad, también las frutillas han mejorado su rendimiento gracias al riego por goteo. Claro que el costo de la energía la llevó a buscar alternativas más baratas y de paso más limpias. Así llegó a la idea de los paneles solares. Su hijo, internet y los fondos del gobierno hicieron el resto. Logré tener agua, así no con lo que tenía anterior, con energía eléctrica. Entonces logré, ya pensando que ya eso estaba, ¿cómo se llama?, no iba a tener que tener grandes gastos. Algo que me producía, ¿cómo se dijera?, algo que no tendría que estar pagando. Entonces, teniendo agua así a la hora que quiera, yo tengo mi agua propia y no. Y eso es lo que creo que es la satisfacción para mí. La Ceremia del Medio Ambiente de la Región de los Lagos ha realizado dos concursos para financiar proyectos sustentables como los paneles solares de Doña Genoveda, que costaron 600 mil pesos y que permiten bombear el agua de un pozo para regar las hortalizas de su campo de 7 hectáreas, ubicado entre Nueva Bramnau y Río Frío. Como ella, otras 149 personas ya han sido beneficiadas tanto en el campo como en zonas costeras o de pescadores artesanales. Es una tremenda ayuda para poder entregar los productos como corresponden en una feria que estamos participando, una feria de Puerto Ara. Esa feria empezó no hace mucho y hay que incentivar a más gente para hacerla más grande y que estemos conscientes de que eso es ayuda para todos nosotros, que necesitamos esa ayuda porque nosotros somos solas, somos mujeres, puras mujeres acá, y entonces la feria se trata de eso, que es salir adelante con estos proyectos. Así, los concursos llamados Fortalecimiento de Iniciativas Sustentables en Zonas de Amortiguación de Áreas Silvestres Protegidas y Aplicación de Prácticas de Fomento Productivo para el Desarrollo Sustentable fueron orientados a pequeños productores que desarrollan una actividad que sea posible mejorar ambientalmente. Es muy valioso destacar que las iniciativas de desarrollo sustentable que está realizando el Ministerio a través de estos proyectos, por ejemplo de los paneles solares, son iniciativas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, especialmente en los sectores rurales. Por eso el Ministerio y a través de los fondos regionales del FNDR se han entregado más de 400 millones de pesos, donde han sido más de 155 beneficiarios para la calidad de vida, ya sea como estos proyectos de paneles solares o otras iniciativas del sector rural. El objetivo es que estas familias puedan reducir, minimizar o derechamente eliminar los efectos ambientales que estos procesos productivos generan, en especial en los sectores cercanos a parques o reservas nacionales.